Así que en este video tutorial Virbo, voy a estar mostrando ustedes cómo editar el filtro dormitorios aquí en la aplicación Virbo. Así que lo primero que tienes que hacer es abrir Virbo. Una vez hecho esto, ve a la parte inferior izquierda y pulsa el icono de inicio o la página de inicio. Vaya a la parte superior, donde dice ciudad, y seleccione su ciudad, las fechas y los viajeros. Una vez hecho esto, pulse el botón azul de búsqueda. Tu búsqueda inicial mostrará esto justo aquí, pero si quieres refinar tu búsqueda aún más en lo que respecta a las habitaciones, lo que puedes hacer es deslizar esta barra superior justo aquí. Está justo debajo de donde dice ciudad y justo encima de los listados. Puedes ir hasta donde dice habitación y espacios justo aquí, y luego cambiar las habitaciones de esta manera. Así que si usted está buscando casas que tienen al menos tres dormitorios, puede pulsar en tres al igual que, y luego pulse en hecho. Otra forma de hacer exactamente lo mismo aquí es ir a la izquierda aquí al lado de popular y pulse sobre el icono de filtros o la página de filtros. A continuación, desplácese hacia abajo hasta donde dice habitación y espacios y hacer exactamente lo mismo. Puedes hacer las habitaciones tan pequeñas o tan grandes como estés buscando. Así que súper simple, súper sencillo, pero esto es como editar el filtro dormitorios aquí en Virbo. Gracias de nuevo por ver y espero que este video ayuda.